¿Y en cuánto tiempo que está ya la otra? ¿Cuánto para cambiar? Tienen que prepararlas, tienen que prepararlas ¿Y estas que las hacen después? ¿Las venden? ¿Las viejas? ¿Las mandan para todos? ¿Las están locas? 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 Si hay pero mi sobrino mando allá en Los Ángeles, lo puse de las Amarillo de la escuela Y entonces como él trabaja en eso, entonces él las arregla y las manda para allá, tiene como 6 o 7 luces allá que están trabajando Pero así, él las ha comprado baratas y las ha arreglado Tienen que darles a los demás 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 Y no solo a los buses, sino que a cualquier persona que tiene alguna clientesita también ¿Ah? ¿Cualquier negocio? Cualquier negocio, sí Sí Y si no, el siguiente día ya nos pongamos y pongamos, ahora le damos Y tiene que estarle dando todo como ellos le ponen Y si ya está al día le dice, mira que no fue Pues bien, ¿qué le digo? Pues tiene que ver con una confidencia, ¿no? Que no, no, usted no vio eso en Honduras, todos los que murieron, la mayoría de ellos eran así Si, yo creo que por los malos hicieron Claro Huele, bueno, fule o saca ¿Qué bueno? Huele, huele, fule Ah, yo no sé, yo no, desde que me vine para acá, yo no Yo vine Sí, el 79 me vine para acá 79 vine yo ¿Ah? Algo Algo Yo le he ido Fui en el 93 Eh Yo me he ido La primera vez es cuando tenía 14 años de estar aquí Como tres veces ahí ¿Y la familia? Uno es hermano Sí, pero el problema es Que si uno vaya Si uno vaya Tiene que ir como lo más Porque si apenas le ven a una sorprendecita Ajá, eso mismo Entonces ya después le quieren poner la renta a la familia cuando ya saben que tienen familiares aquí Sí 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 El problema es que eso no se termina ¿Por qué? Porque como la mayoría cuando los deportan de allá pongamos de aquí o de los ángeles deportan mucho Sí Entonces ya, y eso siguen haciéndose más allá Y eso siguen haciéndose más allá Sí, pero no crea No crea No crea Porque hace poco Uno que va seguido a Cuba Al feiro de él le robaron la casa Y Sí, pero los que van de aquí para allá a Cuba ¿Ah? Los que van de turistas le robaron a la vez Ajá Pero si los juegan los que tienen Mmm 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 ¿Y en qué año vino Parga? No 60 euros Mmm 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 ¿Y en qué año vino Parga? Ah, sí Muamos, eh Sí Uh Ah En el 2005 ¿Y en el que va a la cajita que murió en la calle? Mmm Gracias. ¿De qué año? ¿De qué año? En el 2005. ¿Ah? ¿Cómo? En el 68. ¿No? ¿No? ¿No lo hubo tenido? No. ¿No lo hubo tenido? ¿Por qué no lo hubo? No lo hubo tenido. Yo tenía sus años ahí. ¿No lo hubo tenido hasta 70 años? No. ¿Y solo uno, un hijo tiene? ¿Aquí? Sí, con la esposa que tenía él. Ah. ¿Con la otra discípula? No. No, ella está viva, ella está viva. Pero se dice que es discípulo porque ella estaba muerta para ir. No. 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 Alguien está a comer alguna parte y ella se le comen pedacito así. Sí. No. Y lo demás lo dice que le voy a llevar y eso se lo come. Pues ella toma el choc. y 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